Artajona celebra sus fiestas el próximo mes de septiembre, concretamente del 7 al 15. Pues bien, la ciudadanía de esta localidad ha elegido por votación popular que sea la Asociación La Muralla la que prenda la mecha del cohete anunciado. La Asociación La Muralla recibió 95 votos. En segundo lugar quedó el Artajones con 62 votos, seguido por Miquel Lusar con 59 votos. Por su parte la Sociedad de Corraliza recibió 46 votos y en último lugar quedaron las trabajadoras de la Residencia Virgen de Jerusalén con 31 votos. La Asociación La Muralla se creó en Artajona en el año 1999 con el propósito de promover actividades para la integración de la mujer en el mundo rural. Años después, en el año 2009 pasó a convertirse en asociación mixta, en la cual se fomentan distintas actividades culturales, deportivas y lúdicas para todas las personas, jóvenes, mayores, mujeres y hombres. La Asociación La Muralla todavía no ha dado a conocer quién será la persona o personas encargadas de prender la mecha del cohete que dará inicio a las fiestas.